Música Si vieramos canapés en la venta reunión ya estaríamos todas hace un buen rato Oye, bueno, ya en todo Tengo que irme a las librerías Pero si ya son y veintiocho Pues, pues que casi que llegamos Así nos va todas Con nuestras obligaciones absurdas que nos buscamos Oye, absurdas eran las tuyas Yo tengo que poner todas las lavadoras, las cenas, las callas Todavía no sé ni lo que tengo que poner Son las diez de la noche, es absurdo poner dos lavadoras ¿Asurdo? Si sale a las siete de la mañana y vuelve a las de la tarde Pues que ponga la lavadora de tu manita Anda y déjame ¿Qué más quisiera yo que ve la mitad de donde tú la ves? Pero mira, si todas fuéramos como tú El mundo no sería mundo Al menos viene otra ¿Era hoy la reunión? Pues claro, hija, ya sin llamar de media hora Le tiro un momento Oye, qué cantidad de basura, vayasola Así huelen los papios Vergüenza me daría mi guardada Tanto, tío De criticona sigue siendo el mundo ¿Qué sabrás tú cuántos días llevas sin tirarla? ¡No, sí! A mí no me falta que me voy pitando ahora mismo Y ni te interesa que os quiero contar ¡¿Él qué?! Es algo importantísimo para la comunidad En particular para nosotras, las mujeres Que podría cambiar parte de nuestra propia historia Y nadie viene Y la que ha venido, ¿quién es ella? ¡No, no, la basura! Subo a la barbela en manos y ahora vengo Esos días que peor huele la historia que nos trae ¡Uy! La bajante Oye, mira que me lo estaba imaginando Hay que cambiar la bajante Bájate, yo creo que cada uno Bájate ¿Qué sabrás? Bájate Para que la hora A un raro su trozo Con mi bien me acostamos a los míos nuevos Bájate una vez y déjanos de bajarte Es más delicado de lo que parece ¡Que no puedo bajar ahora! ¡Que bájate, coño! Mira, da un cincrazo a todas Y tú bajas en salida ¡Uh! Mira, mira, en los días que vivimos Ya no sirve para nada Yo al menos Ya no le hablo ni a la Virgen de Pátima Antes era otra cosa Yo me conocía Todos los rincones de la comunidad Bueno, en los de toda la calle Nos dábamos a ver la casa a la vecina Nos visitábamos Otra cosa Más amigas Más personas Más aburridas Más codillas Y más esclavas Mira con las feministas Modernas Que así nos van Por las mujeres Somos todas esas que tú dices Y a mucha honra ¿Eh? Mientras el mundo es mundo ¿Sabes qué? Que eso no lo ha cambiado Ni tú ni nadie La culpa la tengo yo Por meterme donde no me llaman ¡Era! ¡Anda y que os den! Ya estoy aquí ¿Se puede saber qué queréis ahora? Yo soy la del primero derecha Encantada ¡Graciosa! Y ahora no vienes con esa Yo te conozco desde la mudanza Que mira que la viaste ¿Eh? Pero algo como si se hubiera tragado la tierra Vaya, si no sé ni cuántas criaturas tienes ¿A usted qué le importa? Por lo que viene en camino Ya tengo suficiente Tu comadera Está doida Porque no le damos nuestra casa A esta Hombre, a esta si queréis Pero con oficeros es lo mínimo Que soy capaz de no hacer una paella Si os falta un poco sal Por no venirse al vecino Oye, pero yo aprendo bruto, ¿eh? Y quien a mi casa no viene de la suya Me echan Que soy capaz de echarle elegía Antes de pedir un piscoso Yo me voy a las once Se puede saber de una vez que queréis Hombre, por falta la pobre de la Luisa El bombero y la Teresa Solo falta Luisa Porque el bombero es hombre Y he dejado bastante claro Que es una reunión exclusiva Para las mujeres de la comunidad Soberana tontería ¿Teresa? Ella es el motivo que nos trae ¿Teresa quién es? ¿La de los gritos? Sí, hija mía, sí Que hay que verla Que nos ha caído encima Pero bueno Callece, por Dios Qué bruta Oye ¿Qué tal va luego Ante a su vera? ¡Ah! Que de puertas para adentro Manda Dios Lo que ahí tenga que pasar Lo trae y lo lleva Mira No sé si lo sabéis Pero Teresa está en el hospital Esta vez El cabrón del marido Ha ido a por todas Se ha salvado con los pelos Ha pasado Hace los sábados, ¿verdad? Yo La mía la voy Yo no estaba Pero yo ya he llamado Más de una vez Anda Y aquí no te queda nada Ya me llamaran a casa La primera vez Que la oí gritar Subí a su puerta Y ya le Y salió el tío Con un cuchillo de cocina Me dijo Que se había quedado Con mi cara Y que no me metiera Donde no me llamaban No sé cómo puede subir a casa Y llamar al 112 Pero santo Dios Más al odio ¿Y qué vas a hacer? ¿Negarle esa vida a la nueva? Ella no sabe Nadie es carmienta En camisa ajena Y todas Nos creemos muy listas Cuando nos toquen el culo Por primera vez Bueno, mira ¿Sabes lo que te digo? Que poneros de acuerdo Y os doy dinero Para que le compréis cualquier cosa Pero vamos a verla al hospital Que yo a esa casa No subo Ni pa' una voz Pero yo me enfierro Que es el único sitio Donde vamos todas Sin ser invitadas Del hospital ya ha salido Sí, sí Ahora está en una casa recogida Madre mía Pobre mía Pero las cosas como son Que no cambia la cerradura ¿Por qué no llama ella misma A la policía Cuando le oye subir la escalera? ¿Por qué sigue creyéndole? Pues coño Porque no tiene dónde caerse muerta Y una paga Es una paga Pues antes Cuando tienes que aguantar Eso la tosta Yo lo que no comprendo Es la sangre gorda De esos hijos Qué poca vergüenza Oye La madre en un dispensario Y esos hijos viviendo A cuerpo de rey Bueno, caramba Dijo que pase ¿Eh? Porque la tele No tiene por qué aguantar Eso teniendo la La tele Una hija Pero qué más da Una hija Reunida Seguro Que no quiere meter A sus hijos en el... ¿Cuál pasó tan coño? Perdón Hola Sí 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 Vale Muy bien Sí Pero que ya te he dicho que no Adiós Qué pesados son los hombres Madre Bueno A lo que vamos Teresa Vuelve a casa el martes Y el marido ya está en la calle Por falta de pruebas Y el abajado es poca prueba Al grano Si la justicia no hace justicia Creo que nosotras Como vecinas que somos Como testigos vivos De lo que sucede Debemos hacerla Y la justicia no hace justicia No me hagan ir a un juicio así Embarazada Nunca he ido a un juzgado Y creo que con los mareos que tengo No lo soportaría No es por nada Pero un embarazo Querida No es una enfermedad No Es un estado Claro Estado Civil Casada Soltera Separada Amargada Y No quiero bromas Que acabamos mal Y la desgraciadamente No habrá juicio Ya lo ha habido otras veces A nosotras Y nos han llamado Y cada vez están menos Tiempo el marido dentro Y cada vez están más hartos de ella Entonces ¿Qué quieren de nosotras? Justicia ¿Qué? Justicia La comunidad Tiene que hacer justicia Uy Estás loca Tenemos que juzgarlo Nosotras Lo primero Impedirte Vuelva a acercarse a Teresa Como una puta cobra Y eso ¿Cómo se hace? Privándolo de libertad Devolviéndole la moneda Tratándole Como él trata a su mujer Que le rompe un brazo a Teresa Nosotros le rompemos los pasos Sí No te haré que no me dejaría No te haré 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 Escuchando Todas estas tonterías Pero vamos a ver Que me dejes pasar No te haré No te haré Y aquí no nos ha estado Ninguna de nosotras La justicia por vuestra cuenta Pero qué barbaridad Y tú A ver si encuentras alguien Que te aguante Y se te quitan Todas esas imaginaciones Por Dios Loca ¿Quieres matar? No, por favor Solo dais un escarmiento Me parece una broma De mal gusto Esperad, por favor Lo siento Pero si no quieren nada mal Yo también me voy Pero si solo es un escarmiento Pues se han ido Si consigues a dos más Llámame Tú y yo solas No podemos con ese merdo Pero si solo es un escarmiento En la comunidad Trece días después Abre la puerta Venga Que está cerrada Teresa Abre ¿Qué es la boca? ¡Ay! ¡Bestia! ¡Ay, se ve! ¡Vieja de mierda, joder! ¡Vieja de mierda! ¡Teresa! ¡Me has quitado las llaves! ¡Joder, Teresa! ¡Abre, mujer! ¿Dónde coño voy a ir sinos aquí? ¡Te lo juro que ya no va a pasar nada! ¡Te lo juro! ¡Venga, Teresa! ¡Yo soy bueno y lo sabes! ¡Ahí dentro está todo lo que tengo! ¡Perdóname, mujer! ¡Eso dicen siempre! ¡Digo que es así! ¡Vete! ¡Que la mala policía no sabes! ¡Que ya no te soporto! ¡Me tira, ojo! ¡Se te aguanta! ¡No me hagas hacer una locura! ¿Qué quieres? ¡Que me tire por el cuerpo en la escalera! ¡Que coño baja! ¡Que coño baja! ¡Escursar! ¡Viejas brujas! ¡Escursar! 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 La casa es mía, sabes que es mía, me hacía números en la pared pa' pagarla, y ahora, que podía estar bien. ¿Cómo puede decir eso? ¿Y yo qué? Me entregué a ti el porco de alma y solo recogido basura. ¿Qué he hecho yo? Para no poder entrar en mi casa cuando me dé la puta gana, ¿qué he hecho yo? Trabajando desde los doce años como un cabrón. Vente, vente, por favor, vente. ¡Abre! Y déjame coger por lo menos unos putos pantalones. ¿Te parezco un mendigo? Mañana te lo llevo a casa de tu hija. Téame, déjame que te vea. Teresa, que te vea. Teresa, que eres lo único y lo sabe. Te has quitado mi casa, mis hijos, mi trabajo. ¿Yo? ¿Yo te he quitado eso? ¿Yo? No, sino de las cervezas y el vino y el anil. Y salió de los puestos con el bar, la vez que te ha vuelto al loco. ¿Que me dejes acostarme en mi cama? ¡Que no te voy a tocar! ¿O es que no te has dado cuenta? Hace un montón de años que me das asco. ¡Vente, no te haga más daño, por favor! ¿Qué quieres entonces? ¿Que te toque? ¡Aclárrate, socuerra! ¡Ven, ven, yo sigo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suéltame, suéltame! ¡Espera! ¡Espera! ¡Madre mía! ¡Espera cual que le cae! A veces pienso que vivo sola en esta comunidad. ¡Os llamo y madre de Dios! ¡Ya lo veo que estamos todas dentro! ¡Yo no sabía que no! ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Habéis reflexionado sobre lo que os dije? Yo me he pensado en otra cosa. ¡La boca va de naeta! ¡Sólo un escarmiento! ¡Se lo merece, la verdad! ¡Si no, dormirá la gran borrachera! ¡Y mañana se duchará, se vestirá y se irá tranquilo! ¿Mi marido me ha dicho qué? ¿Se puede saber qué le has dicho a tu marido? ¡Nada! ¡De eso nada! ¡Ay! ¡La moquita preñaleta! ¿Qué le has dicho? ¡Nada! ¡No me grites! ¡Que me duele la barriga! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sólo que la reunión era para ayudar a esa pobre mujer! Y él está de acuerdo en ir, no habrá que ir, de testigo o de lo que sea. ¿Alguien ha dicho algo de lo que propuse? No. Bueno, pues con lo que decidáis, me quedo ya mañana. Que tengo hoy al novio conmigo. ¿Al novio? Llevamos 57 años jovencitos. ¡Ah, sí! Y ni una sola discusión. Quedamos todos los sábados. Bueno, cuando caemos mayo, ya que cada cual aguante su mala cara. Pero ya te digo que nos hemos discutido en toda la vida. ¡En toda la vida! En toda la vida. Bueno, pues me voy. ¡Oye! ¿Y si decidimos algo ahora? Me llamáis al móvil y lo harán enseguida. Sabéis que tenéis mi casa para lo que te tenéis. ¡Me voy pitando! ¡Sábado! ¡Sábado! ¡Vente! ¡No! ¡No! Vamos a ver, propongo esperar. Mañana es domingo por todo el día y no hay que trabajar. Cada una en su casa que se busque la vida. Pero la que tenga que dar explicaciones a alguien que se invente una buena regla dolorosa, con vómito incluido. ¡Oh! Yo eso no podría hacerlo. Me llevaré al hospital. Es un decir, mujer. Una jaqueca, un dolor de muelas. Algo que a una hora completa hagáis que vuestros maridos tengan que buscar la farmacia de urgencia más cercana. ¿Y? Y subimos a su casa y lo raptamos. ¿Qué dice? ¡Tan loca! ¿Y dónde lo metemos? Hmm... En la carbonera. ¡Uh! Había pensado en la antigua carbonera. ¡Ay, madre! ¡Qué negro veo yo todo esto! Mira, ahora le toca ver negro a él. Cuando esté dormido, le vendamos los ojos. Y nosotras, deformamos la voz para que no nos conozca. No sabrá ni dónde está agua. ¡Uh! Bueno, todas de acuerdo entonces, ¿no? ¿No? ¿Qué? Subimos a su casa, lo pillamos, le dándole un buen susto, ¿eh? Le vendamos los ojos y nosotras, deformando la voz, nos hacemos pasar por hombres. Hombres matones. Mi mamá. Y que le cojan una vez viendo la casa. ¡Hay que acojonarlo! ¡Que se vea al límite! ¡Vaya! ¡Que no pise más el barrio! ¡Vaya, José! ¡Vamos! ¡Sube ya, cariño! ¡Que vas a coger frío! ¡Bueno, yo me voy a ver mi vida. ¿Cómo quedamos? A las 9 de la mañana. A la 1 de su puerta. Vale, yo llevo ahí las pernas, ¿vale? ¡Ay, qué bebé, la que nos va a meter esta! Mi hijo de amor, el gusto. ¡A la mejeronuela! ¡Bien! 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 A la hora convenida, domingo, 9 horas de la mañana. ¡Bien! 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 María José, vea el vestíbulo y quédate en la puerta. Si alguien lleva, tose fuerte, será nuestra señal. Estupendo. ¿Ya nos todaré? Creo que sí. ¿Y Avelina? Estará en la portería. Avelina, sube a llenarnos. Aquí no está. Estará en la portería. ¡Avelina! Que no está. Estará en la portería. ¡Que no! Esa nunca se perdería esta culebra. A las de una. A las de dos. A las de tres. Cuatro. De cinco. ¡Ala, bicho! ¡Ala, bicho! ¡Bicho, pa de otro! ¡Pes a mi hija! ¡Ala, ya! ¡Ala, pa dentro! ¡Bien cerradito! ¡Madre mía! ¡Qué dolor de vino! ¡Madre mía! Estamos imbéciles. Podríamos habernos cerciorado antes de que estábamos todas. Ha sido culpa mía. Di por hecho que iba a estar la primera. Cuentar por hecho en estas situaciones nos puede costar muy caro. Joder, que estamos en algo más serio de lo que parece. No os pongáis así. Se habrá quedado dormida. ¿Dormida? Esa hoy no ha pecado ojo en toda la noche. Ninguna de nosotras. Déjame la mía. Voy a su casa y la traigo por los pelos. Bueno, bueno, bueno. Yo me subo ya. Que Alberto estará a punto de subir de la farmacia. Pues vayamos todas. Esta tarde a las cuatro en mi casa y vemos qué hacemos. Vale. Le pedimos lo que sea. Tú y yo tenemos un tema pendiente. ¿Se puede saber quién te ha dado permiso para cenarlo? ¿Sabes lo que has hecho? Solo se habló de vendas. Mira, hubiera sido imposible de otra manera. Corre peligro. Con la hipotermia y la borrachera que tiene higiene. Eso es fulminante. No seas exagerada, mujer. Pero dio prudencia. Era para dormir a su vato. ¿Ya ves tú? ¿Su vato? Sí. Para poder portarle las uñas. Y dice que al ratito se despertó. ¿Qué es la cosa? Suena chiste, la verdad. Pero creo que ya empezamos a pagar la locura que hemos hecho. Mira, no te preocupes. Ya verás, como este nunca se puede imaginar ni dónde está. Y tú, acuéstate un rato, mujer, que pareces un cadáver. Anoche llegué a las cuatro de la mañana de la radio y me encontré el tema en su esplendor. La verdad es que no he pegado con toda la noche. Anda y no te preocupes. Ya verás como mañana veo las cosas de otra manera. Tú no tienes palabra ni nada de lo que hay que tener. Mira, déjame subir a mi casa ahora mismo. No me muevo aquí a gritar y le pongo todo el futuro camino. ¿Y se puede saber qué hemos hecho? ¿Cómo te crees que tú estás locada con nosotras? Yo creo que ha visto muchas películas y se ha buscado pruebas que las pidieron. Mira, te quiero ver a las cuatro en Casa de Prudencia porque si no la que voy a hablar soy yo. ¿Sabes lo que te digo? Que si la pega será por algo. Mira tú como a mí el cielo no me pega. Oye, que la Teresa se la trae, ¿eh? Que no lo que le gusta enseñar todo lo que puede. Y un poco más. ¿Y lo que se dice por ahí, coño? Calabrenos de piedra. Y encima lo defiendes. A saber si no será ella la que lo ha vuelto, loco. ¿Eh? Que si uno no quiere dar la riñe, si estuviera ella donde tiene que estar y tragarse como tragamos todas, nada de esto habría pasado. Pero lo tenemos a guardar y lo por mí no. Ya, me chugo, no voy a seguir oyendo tanta barbaridad. Eres más peligrosa que los hombres. Cuídate de estar a las cuatro en Casa de Prudencia. Vale, vale. Pero tengo más razón que un santo. Gracias. ¿Qué pasa? Haciendo guardia, tres días después. ¿Qué pasa? Con lo rica que estaba en mis lentejitas. Ya están frías. La Virgen de San Andrés. ¿Te gustan las lentejas frías? Sí. Vamos a buscar una cucharadita grande, ¿eh? ¡Qué rica! ¡Ah! ¡Ah! Pero ¿cómo lo hacemos, hijo mío? Si te quito la montaja, vas a dar voces. Si pasa alguien por el portal... ¡Ay, por el portal no! ¡Por la carretera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por la... ¡Qué sé yo! ¡Que no estamos tan solos, coño! ¿Ah, sí? Si vos te has ganado, no serás tan poco. Anda, hombre. Prométeme que no vas a cenar y te zamparás las lentejas. Y luego una cacería la más rica. Que no te lo mereces. Pero anda ya, que no se diga. ¿Me lo prometes? ¿Quién no eres, cabrón? Eres un puto desgraciado. ¡Déjame que me vaya! ¿Estás loco? Pareces una vieja. ¿Una vieja? ¿Una vieja? ¡Come! 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 ¡Y no voy a bajar mi fuerza! ¡Suéltame! ¡Y nos pegamos como hombres! En la calle, de igual a igual. ¡Como hombres! ¡Déjame defenderme, cabrón! En la calle. En la calle como hombres. ¿Y dónde le pegas a tu mujer? ¿Dónde la pillas, verdad? ¿Dónde nadie te ve? ¡Sin vergüenza! ¿Dónde han nacido tus hijos? ¡Mal nacido! ¿Quién eres? ¿Quién me estás volviendo loco? ¡Calla! ¡Y come! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Puedo irme alguien! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¿Tú te lo has ganado? ¡Ah! ¿Se acabó lo que se daba? Así que la boquita lo te la ves cerrada. ¡Ahí quedas! ¡Pegarse como hombres! ¡Lo que hay que oír! ¡Cómo se dan de chulos! ¡Y de orgullosos todos ellos! ¡Ah! Es que no sabes estar callada ni un segundo en tu vida. He conseguido que me coma algo. ¿El qué? Pues mira, casi el plato de la estreja. Que lo ha dejado ahí debajo, pero lo ha dejado... Se lo tomó todo, ¿eh? Ni que fuera tu niño pequeño. Habrá que escuchar robadas. Pues ninguna de vosotros me ha quitado de comer hasta ahora. Y yo por lo menos me he atrevido a que... Ah, dale la pena. ¿Cómo? Sí. Lo pretenderás de goma con las orejas. ¿Y ahora qué? ¿Te tienes durmiendo la siesta? Se me puso a dar voces y tú me quedas una patada. Eres parte de hombre. ¡Ah! ¡Ah! Anda, vamos, que me sacas de pizzi. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Que se ha despejado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huele fatal! ¡Uf! ¡Uf! Sí, fatal. ¡Abra que se arro! ¡A mí ya no me toca hasta el sábado! ¡Adiós, muy buenas! ¡Ay, hola, Teresa! ¡Qué tal! No hay niña de verlo. ¿Qué? ¿Cómo te encuentras? No hay niña de verlo. 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 Pues, lo siento, sí, lo que tienen que aguantar. Más me gustaría a mí no vivir entre tanta gente lo que estoy pasando yo sola. Anda, vamos, vamos. ¿Quién me gustaría a mí meterme en esto, con lo tranquila que yo estaría ahora? ¿No tuve yo que separarme? Pues que se hubiera separado ella. Y si no tiene narices, que se aguante. ¡Ay! ¿Qué he hecho yo, Dios mío? ¿Qué he hecho conmigo? ¿Y con todas? ¿Y este desgraciado? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Quién me mandaría a mí meterme donde no me llaman? No he tenido bastante ya con el que he tenido que torear. Es que soy imbécil. Soy imbécil. ¡Y todo esto de la boca, tucha! ¡Y todo esto de la boca, tucha! ¡Lo juro que lo grito! ¿Cómo me has llamado? Concha. Eres mi vecina Concha. ¿Te das cuenta de lo que nos has hecho a ver? Mira, lo hemos hecho para que no te cargues a la pobre de Teresa. Y también por ti. Para que pienses que no eres eterno. Y para que veas lo que se sufre cuando alguien te puede. Y no tienes fuerzas para defenderte. ¿Quieres que le quite las vendas de la boca? Pero, ¿no se te ocurrirá gritar ni pedir ayuda? Además, nadie podría oírte. Mira, quiero que sepas que esto que estamos haciendo solo por tu bien. Y seguro algún día nos lo agradecerás. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Mira, eso no me importa. Eso es lo de menos. Necesito ir al baño. Sí, pones a hacértelo encima. Ya te lavaremos. Dile que venga a hablar conmigo. Y vosotros no os metáis que esto puede costar muy caro. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? ¿Te crees que estás jugando a las casitas? Esto, tía de cárcel. Dile a tu mujer que venga a soltarme. Y aquí no ha pasado una. Es que sí ha pasado. Tú ya has hecho lo que te ha dado la gana. Y ahora nos toca a nosotros. ¿Y qué vais a hacer vosotros? Juzgarte. Hacer justicia. ¿Y quiénes sois vosotros? La comunidad. Yo en mi casa hago lo que me da la gana. Y la comunidad por mayoría también. Ahora, sal a la calle y denúncianos a todos. Seguramente se creerán que ya se te ha ido la cabeza definitivamente. Locura y clínica. ¿Y el Fidel y el Agustín? ¿Están metidos en esto? Eso no te importa. ¿Y cómo no va a importarme? Mira, ya te lo he dicho. La comunidad entera. Pedazo de caprones. Ellos que no han hecho más que calentarme la cabeza con invenciones de mi mujer. Es lo que más quería en esta vida. Mira, vale ya. Que no me creo nada de lo que dices. Tu mujer ha estado a punto de morir por tu culpa en más de una ocasión. Sí, pero eso es un problema mío y de ella. ¿Me meto yo en tu casa? Yo sé muy bien por qué se fue el desgraciado de tu marido. Y a ver si alguna vez te he dicho nada. ¿Qué sabes tú de mis cosas? Nosotros no dimos una voz más alta que otra. Las cosas no iban bien y se marchó nada más. Tú no eres mujer ni para calentarle la cama. Por eso no supisteis hacer ni un solo chiquillo. Y ahora vienes a romper patrimonios ajenos, tú, envidiosa, que no sabes ser ni hembra. Eso es mentira. Que sabrás tú de las camas ajenas. Todas las noches se ponía en la misma esquina. Triste, serio. Y si veía a una mujer entrar, por muy fea que fuera, se la comía por los ojos. Y el día que se despidió de nosotros, nos contó lo de la mora. Y todavía llegó la gran hora buena. Un hombre es un hombre. Y donde encuentra el calor, allí se queda de por vida. ¡Mira, dulce, cómo puedo estar aquí, escuchando tantas barbaridades! ¡Cualor! ¡El calor del aguardiente! ¡Ese lo encontráis de los dos en la misma esquina! ¡Borrachos! Ahora resulta que va a ser culpa mía los vicios que tenía. Que eran todos. Las máquinas, el coñá, las putas. Aún despierto con su aliento apodrido. ¡Estás vacía, que también lo sé! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Que no puedes tener, muchachos! ¡Jódete! ¡Vacía, vacía, vacía! ¡Jódete! 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 Común acuerdo, cuatro días después. ¡Jódete! 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 ¿Has escuchado lo que veo? No he escuchado nada. Ahí dentro debe haber ratones. Que no, déjame chicolear, además. No se oye absolutamente nada. ¿No lo oyes? Que no. Cariño, por ve que al otorrino porque estará sorda. A mí no me hables así, ¿eh? Además vamos a daros prisa que llevo tarde al trabajo. Mira, ahí, ahí, demasiado ruido. ¿Quién temblará ya ver de esto? Mira, como entres ahí hasta después del parto ni se te ocurra entrar en casa. No soportaría verte sabiendo que has estado en tu ratón. Es verdad, tierno. Que le den a lo que sea. Mira, carta de la clínica. Dejadme en paz, no te lo suplico. ¿Qué vais a ver conmigo? Os juro, os juro que no diré nada. O tal, me inventaré cualquier cosa. Explica que os no impedida. Acusa, tío manifiesta. La de te echará de menos. A excepción de Teresa, que está muy acostumbrada a echarte de menos. Bueno, pues no me invento nada. Pero suéltame tú. Eres la única en quien puedo confiar. Tú si valdes. ¿Yo si val? ¿Por qué? Siempre no traes una pobre cateta como la mujer y las demás. Siempre os envidia. Todo lo que os envidia. ¿A quiénes? Otra noche ya tomaría en la tele y me cajé en mi puta vida. Además, envidioso. Eres un regalito. Mi mujer no aguantaría que yo me cuela el quinto pino como el tuyo. La comería los celos. Ella lo intenta con el del bultano, con el fontanero, con quien sea. Siempre tiene que tener algo roto para tener una excusa de meter un hombre en casa. ¡Talla! ¡Esa es loco! Pero... ¿Por otra? No tenéis al pelo. ¿Tú en la radio? Lo que quieras. Y si te deja trabajar allí, pues ni te cuento. ¿Y esas barbaridades que te imaginas son tus metas? Tanto tienes, tanto vales. Yo tengo lo que me merezco. Para la vida, yendo de raza, de los coches, oyendo a rayos. Pues tenía que hallarme con lo primero que me encontré. No iba a andar eligiendo. Pero... Además de pobre y de torpe, ¿quién me iba a decir que me iba a salir puta? Mira, tengo que hacer esto. Si no, sería incapaz de volver a mirarte a los ojos. ¿No? No. 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 ¿Vamos a quitar moderna? Sí. Suéltame. Nadie tiene por qué enterarse. Dejarme salir. Suéltame y... ¿Y qué? Y cambio. Te juro por mi madre que no vuelvo a pisar mi casa, pero es soltarme y dejarme vivir. Aunque no pueda ver a la persona que más quiero, lo único que tengo, que es mi mujer. Necesitas un médico. Cambias de opinión a cada segundo. ¿Un médico? ¿Y ella? ¿Ella que me ha vuelto loco? Ella sí que me ha maltratado. Me ha enfadado con mis hijos. Me he ido quitando todo lo que he ido ganando. Yo he puesto todo el dinero. Y ella... Ya, no me se le miro para nada. ¿Como criada? Ni como esposa, ni como nada. ¿Y por qué no separasteis? Yo... Yo la quería con locura. Pensé que cambiaría. El amor no cambia a nadie. Somos quienes somos. La vida es demasiado corta para vivir dos vidas. La vida es una puta mierda. A algunos os empeñáis en que así sea. No comprendo que te da derecho a meterte la vida de Teresa y la de tus hijos. A mis hijos ni los nombres. Mi mujer los ha puesto en mi contra y se han ido. A la chica un pedazo de... Viviendo con un chulo así, sin pasarse ni nada. El otro... El otro no quiere ni pensar. No es hombre ni para mirarme a la cara. En mí se demandó mi padre. Que me daba unas parizas que Dios temblaba por cualquier tontería. Pero a estos... A estos... No les he podido ni pegar en condiciones en mi propia casa. Has dicho que tu padre se pegaba, ¿verdad? ¿Has dicho eso? A mí nos mata. A mí y a todos los suyos. Y a la santa de mi madre, ni yo. Y a ver si no estamos todos fuertes y sanos. Habrá que educar, digo yo. ¿Dónde se ha visto que no puedas mandar otro puente a casa? Mira, yo creo que ya has hablado bastante. No, no, no. ¿No te parece? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No somos más que un pullado de genes. En un cuerpo con armas. ¿Qué crees tú que somos? Pues eso. Animales llenos de complejos y armados con uñas y dientes. ¿Qué hará que un hombre sea bueno o sea malo? ¿Que una mujer sea buena o sea mala? La verdad, yo creo que todos somos malos. Pero unos más divinizados que otros. Y nuestras envidias y nuestros complejos nos los comemos con patatas. De ahí que has tantas úlceras de estómago, ¿sabes? Bueno, me largo. Y a este paso voy a acabar escribiendo la tesis de mi vida. Bueno, adiós. Que ya solo te queda un día. La última cena, cinco horas después. Ayuda. ¡Ayuda! ¡Puede irme a mi, Teresa! ¿Estás ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Loco! ¡Ayuda! Pero estás tonta. No lo habéis soltado todavía. Entra y lo ves con sus propios ojos. Ya no entraré loca. Pues tú te lo pierdes. ¿Quién ha sido la última? Yo. Pues hija. Ya se nos olvida en qué estábamos. Hemos tenido una conversación para esmarcar. Y se me ha ido la bola. Creo que no lo he apretado mucho. Pues no, pues no. Si esto es verdad. Ya parece un primo que ha venido a pasar la feria. Estáis sabiados. ¡Manolo! ¡Me oyes, Manolo! ¡Manolo! ¡Que yo soy la bebida! Pues yo no estoy de acuerdo con esto, ¿eh? Yo te doy aquí la razón. A mí no te la vas a tu morrer. Bueno, ya está bien. La culpa ya tenemos nosotras por dejarte entrar. Ya, ya, vale, vale. ¡Manolo, no te preocupes! ¡Que ya! Unas horas, una horas, semá. Esperen, no hay niña que hay la boca. Coruja, amarga. Que nos tienes envidia a las demás. Eso es lo único que te pasa. ¡Envidia! ¡Qué de lo que hay que escuchar! ¡Envidia de qué! ¡Envidia! ¡Envidia! ¡Hala! Mira, os doy el plazo hasta el sábado para que lo soltéis. Que si no, ya abro. Que sí, pensamos soltarlo mañana. Pero ni mu. De esto ni mu. Vale, mañana, mañana. ¡Manolo, Manolo, Manolo! ¡Amerito! ¡Es de mañana! ¡Es de mañana, pa! ¡Ya, claro! Y después este, aquí le toca. A ver si va a ser así. Así que déjalo estar, ¿eh? A ver cómo salimos de esta. Pues muy bien, hija. ¿Cómo vamos a salir? Pues estupendamente. ¡Qué loca vaina esta! ¿No te habrás visto en otra? Pues no, no me he visto en otra. Pero lo voy a ir a hacerlo mil veces. Y yo, para que veas. Y también me puedo morir tranquila. Y yo también, tan loca. Si hubiera justicia en este país, no estaría tan fresca. Pero como no la hay, eso se trata. Ni hacerla, aunque creo que no es una cárcel lo que necesita. Como eso ya lo sé yo. Quédate tú como está él ahí todo este tiempo y a ver qué cuerpo se te queda, ¿eh? Madre mía. Y además, cada uno en su casa puede hacer lo que le quiera. ¡Teniendo la boca, eh! Como digas, una frase más. Es que me sacan de ti. No sé, sí. A ver, vale. Necesita un sillán. Está completamente loco. ¿Les varía? Ya, ya lo sé. Pero lo que te he dicho antes, que te quedas tú como está él así todo este tiempo y a ver qué cuerpo se te queda, bonita. ¡Abridme! ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Qué me abras, he dicho? ¿Qué me pasa? ¿Se puede saber qué estáis haciendo aquí con Hugo Torras? Sí, negazón. Ya se nos olvida en qué estábamos. Pero no nos regañes, por favor, que no somos tus alumnas. La que no iba a pasar nada. ¿Qué? Lleva cada una muerta que tiene por no meterte donde no te llama nadie. Por una vez en la vida te doy la razón. Nada de esto tiene sentido. No aguanto más. No quiero seguir en esta historia. Pero bueno, olvidaste. Que sí, que todo lo que queráis y más. Pero ya no lo aguanto. Mira, esta noche nos lo llevamos y le damos la arra por ahí por algún barrio. No, no sé si no las cosas como están. Mañana es viernes y hay más gente por todas partes. Además, a ti hoy no te toca. Descansa y ya verás cómo ves todo mucho mejor, como tú dices. Mira, es que cada vez que intento darle de comer me dice barbaridades. ¡Se ceba conmigo! Tu hija pensé que yo fuera tan débil y que él supiese tanto de mí. Tu hija, por eso es mejor dejar las cosas como están. Es mejor dejar las cosas como están, oye. Si te callas, revientas, ¿no? Encima de no colaborar, estás aquí melodeando en todo. Oye, pues agradece que me has visto la boca. Ya eres una más, Avelina. Lo sabía en la primera y has callado. Una más. Ya, pero él ya sabe que yo no lo tengo aquí. Y ya lo sabe perfectamente. ¡Me está malo y... ¡Au! ¡Apaga la quintera que viene aquí! ¡Apaga! 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 ¡Qué dolor! ¡Ay! 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 ¿Eres María José? ¿Y tú quién eres? ¿A qué viene tanto misterio? Es que no puede semblar como las personas normales, imbécil. A mí no me grites, que la que me ha asustado hoy no he sido yo. Bueno, mira, yo me voy porque es que sabe lo que os digo que vais a acabar todas locas. Y a por mí lo soltamos dentro de un rato. Por mí también. Dejemos las cosas como están. No va a pasar nada. Además, se nos olvida que tenemos que borracharlo o no le vamos a soltar fresco, ¿no? ¿Fresco? Esa hubiera estado buena. Mira, mejor que me calle y esperemos a mañana. Vale. Todo va a salir bien. Le pondremos su ropa sucia y a la calle. Mira, menos mal que mantienes la calma. Yo es que no puedo pensar en nada. A la cama, y no te agobies, que a ti hoy no te toca agobiarte. Tienes mucha razón. Hasta mañana. Con cualquier cosa que pase me llamas, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Nada. Va a salir todo. Esquipe la mente. Bueno. Pues la última cena. Luego se nota que no la tienes que dar tú. El sentido del humor es lo último que se pierde. La verdad es que tienes lacón porque vaya donde nos hemos metido. Ya verás como cuando se pase una buena temporada se pisa en el barrio. Si eres orgullosa. ¿Y si nos denuncias? Eso no va a pasar. Somos una comunidad del montón. O sea, mala venida. Convenceremos al mejor juez de que tanta camaradería es imposible. Bueno, pues a ver si aguanto. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Miedo yo? No. ¿Qué va? Si estoy acostumbrada a lidiar con gente así. Sobre todo en el trabajo. ¿Qué va? En el turno de noche. ¿Qué va? ¿Qué va? No te preocupes. Bueno, pues me largo. Que hoy he tenido sesión doble. Ah, y si necesitas algo me das un toque. Y no te tomes las cosas que te diga como personales. Que ya ves como está concha. ¿Pero esa tía? ¿De qué va? Con lo chula que era. Pues ya ves. Venga. Hasta mañana. Venga. Como le pase algo a mi hijo por esto, te va. Y si hago esto a expensas de mi marido, es por lo que llevo dentro. Y que lo sepas. Y que lo sepa él. Ay. Necesito hacer algo distinto a lo que hizo mi madre cuando me llevaba en la batida. Recuerdo, desde la cuna, tener la sensación en el estómago. No sé. No sé. En el alma. Eso que tenemos entre la espalda y el estómago. Eso que a veces se nota, y otras veces no. Tenerlo en el cojín. Yo no sé lo que le has hecho a tu mujer para que te denunciase por primera vez. Porque si te pegan lo normal, como dice mi madre, hay que aguantarse. Un momento. Nunca me ha pegado. Y creo que hoy nunca me va a pegar en la vida. porque al maltratador se le conoce desde novios en el matrimonio si alguien te gana a alguien esa sería yo a él porque él es muy bueno me quiere con locura es como un niño pequeño con ganas de que le quiera y así es muy fácil dejarse querer confiarse en alguien y yo le voy a querer toda mi vida pues como hizo sus padres y sus hermanos y sus tíos está acostumbrada a que le quiera a mi niño y yo no le voy a defraudar porque llevo toda mi vida cuidando de mis hermanos empezando la pena de mi madre soportando a mi padre queriendo a mi gente aunque nunca me hayan querido nadie jamás al que no sé cómo quedarlo es a mi hijo parece que va a nacer no sé no sé cómo hablo ni siquiera dicen que a los automáticos pero yo quiero que no les den aquí que sepan que su madre está en contra de gente como tú me da pánico pensar en mi hijo como uno más perdona se me olvidaba que estabas justo ahí es que mi marido no me deja fumar en casa y en algún sitio tendré que hacerlo esto es culpable me estoy fumando un cuidado como hacía años he pasado un día terrible ¿sabes? pensando en que tenía que prepararte la comida y bajártela no sabía qué ponerte tampoco sabía qué excusa poner en casa para salir a estas horas ¡ah! y ahora aquí me veo claro no te voy a dar de nada lo siento pero es que me da miedo aceptarme demasiado no tengo fuerzas para quitarte las vendas me da miedo y asco así es que hoy no vas a tener lo siento luego le diré a las demás que he cumplido y y lo siento fíjate qué sencillo ¡ay, esto es flipante! parece que me estoy fumando un peta de maría aquí a solas contigo y no me das miedo al revés me siento de qué puta madre lo siento pero es que me siento bien he llevado a fumar hasta dos pacientes y me levantaba por la mañana con un asco terrible pero cogía el paquete y me tendía un cigarro ¿sabes? esto no deja de ser otra droga y recuerdo los primeros que fumaban que me sentía súper bien ¡anda! eso es lo que te ha pasado con mi mujer ¿verdad? que nunca las que pido manos largas manos largas no me hagas esto ahora no aquí no no me hagas esto despierta por favor ¡ay! 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 ¡qué dolor! ¡ay! ¡ay! ¡que alguien me ayuda que voy a Pari! ¡ay! 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 La comunidad despierta tranquila Gracias. 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 Teresa y hija, pero como me los has llamado, habríamos ido al encierro, mujer, y no vivais en tanta risa, mujer. No, mujer, Celina. Gracias. ¿Por qué? Es que fue todo tan rápido. De más, que te han dado a volver a casa. Porque solo pensan que en esos últimos días nos ha pasado y tirado como un perro. A ver, Teresa y hija, él tampoco tenía donde quedarse muerto. ¿Cómo te vais a imaginar que alguien le tiró ese sitio para quedarse? Que no, claro. Bueno, mira, porque él ya sabía que se cayó el caí de toda la guía. Ya. Y se conoce que ese cuanto tenedor cogió un corjón y venía dormido a la noche. Sí, pero... Puede ser. Puede ser. Puede ser. Bueno, la verdad es que ni sueldo ni nada. Ella ni trabajaba. Y todo se lo gastaba a lo mismo. Pero tú no te preocupes. Ha estado asistido hasta el final, ¿o no? De verdad, prudencia. Sí, sí. A ver, él no se escondía, ¿eh? No, pero que lo vimos todas. No. No. Concha dice que haya idea. Su mujer me había avisado. Como lo deberíais haber hecho todas vosotras. Que como dice Concha... Mira, Teresa, que lo hicimos por tu bien. Sí, sí. Teresa, sube, anda, sube. Qué bien se está aportando. Sí. Qué bonito. Oye, ¿y desde cuándo te disteis cuenta? Que se te daba en la carbonera. Por lo menos desde hace quince días. Uy, sí. Yo lo voy a arrancar como si tuviera en mi propia cama. Ay, hijo. Él me lo haga una randa. Ah, sí. Pero, ¿quién es? ¿Quién? No sé. Yo, alguna noche, le bajé las dos. Así que ha dormido a veces calentito. Ay, Teresa. El día que el pobrecito se murió. Estaba yo de la cocina preparando un carro que resucitaba muerto. Y me dije a mí misma, voy a bajarle un gran chasón, hermano. Y en esos momentos, se puso a gritada nueva. Del susto, casi echa el muchacho en la escalera. Uy. Sí. Cuando Concha la acompañó al hospital. Por reconocer a Maduro. Bajamos a conocer a la nueva criatura. Menos mal que la madre y el niño se encuentran bien. ¿He visto yo? Que ni la conocía. El niño es una persona. Sí. 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 Tienen que ver lo que es la vida. Sí. Unos vienen y otros y se van. Y qué casualidad que fuera ella quien se lo encontraron. bajó a tirar la basura y se encontró por la ventana de la carbonera abierta de par en par ¿Qué es lo que pasó? A ver, se ve que el pobrecito está ya asfixiándose abrió la ventana y la va a poder respirar Ay, Teresa que verdad, lo siento muchísimo no sabes cómo lo siento Bueno, te quiero que sepas que para lo que necesites aquí me tienes Muchas gracias, vecina Bueno, y entonces ya pasó todo Nos hemos enterado Ay, hija perdona por lo que tú llevas soportado y por lo que tú llevas aguantado con todo este tormento Bueno, nosotras ya vamos yendo Hicieron la autopsia Claro ¿Y qué dijo el forense? Murió De pena De pena De pena Mal comido De frío Borracho Hasta se auto lesionaba Tenía marcas en la cara Y en los brazos Hechas por él mismo Sin fuerza alguna Mira, entrecupos nos mataron Y el solito se murió Teresa, vamos, sube El tiempo pasa y cura Sí El tiempo pasa y cura Solo quiero que sepáis Que mucho es grave Por lo que habéis hecho Y por todo lo que lleváis amantado Anda, mujer Sí, para eso estamos Hola, para eso estamos Hola, que para eso estamos Hola, que para eso estamos Sofía La asocibe Y el agua Para su fío O aquí Y para su abrazo 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 Que nada Rosa, Consuelo, Lidia, Enrique, Marina, director peatral David y equipo técnico del Jaramilla. Muchas gracias a todos por haber venido esta obra a compartir con nosotros. Cien hembras, cien piedras y Pedro.